Soy Fernando Romanazo y junto con Cristian Pirobano hicimos Yala y Yala y los queremos invitar a partir del 24 de mayo en el Cine Gomón, lo voy a dar a 1635 a las 9 de la noche para que puedan poder disfrutar nuestra película que básicamente van a poder viajar a Palestina y ver desde historias de fútbol cómo se vive ahí. Así que les mando un abrazo a todos y espero encontrarme ahí porque vamos a estar presentes en todas las funciones. Un abrazo.